No sé, pero a mí me parece que entre esos dos hay algo. Vamos a divertir. Tú estás tan obsesionado con el futuro de Science y Reyes que por las noches no puedes dormir pensando cómo vas a quebrarlos. Bueno, tengo que reconocer que Science y Reyes no me cae nada bien. ¿Y esto qué es? Parece que alguien mandó una foto por fax. Ay, doctor, no le miré tan chistoso de la doctora Julia. Con el doctor David Urrutia almorzándole. Ay, ¿a quién se le ocurriría eso? ¿Usted sabía que ella iba a estar aquí? Claro que no. Yo le dije que vine aquí buscando un hombre y me encontré una pareja. ¿Cómo así? ¿Y a dónde te vas? Lo más lejos que pueda de este problema. ¿Y qué tan lejos? Tan lejos como pueda llevar un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? Sí. Me acaba de firmar todos los documentos. Yo ya dejé en el cheque. No, no te preocupes, hiciste lo correcto. Yo hago que te paguen el cheque. Ah, y manténme informado. Es muy posible que Felipe vuelva a pedirte el dinero en estos días. No. ¿No? No voy a hacer un amor contigo esta tarde. Ni esta tarde, ni esta noche. ¿Es tan difícil esperar? Mira, Ricardo, llegar a la presidencia de una empresa como Sáenz y Reyes no es tan fácil. Mientras no tengamos participación en la junta directiva, dependemos de lo que yo pueda hacer en base a intrigas. Si me halla Boysen no es tan fácil. ¡No te preocupes! Ni esta tarde. Ni esta tarde, ni esta tarde. Ni esteancia no es tan difícil. Son. Ni esta tarde. Es difícil de tener amor разб映. Pedatera. Todas te preocupa. Se trouvé en un futuro poder. Veer Éer. Queer Colonel. iful ответ es derechis. Gracias.